5JC, Héctor Guerra, Guanaco, todos o ninguno de la misma olla Si tú me diste la mano cuando estaba caído Por eso lo llevo conmigo Porque me rimos días enteros festejando lo vivido Por eso lo llevo conmigo Unos se han muerto, otros se han ido, otros siguen conmigo Algunos se quedaron pero yo nunca me olvido Tengo hermanos, cien carnales por ahí repartidos Si algún día yo me muero, cuidan de mis hijos Amor pa' mi gente, al que es rico y al que es delincuente Amor pa' mi gente, a la buena, a la mala, siempre de frente Oh yes, existen judas también, a eso no lo quiero ni ver No quiero saber, ya no son my friend, quizás algún día tal vez Si tú me diste la mano cuando estaba caído Por eso lo llevo conmigo La vida nunca me paren, hay problemas, soluciones y también discusiones Me he visto envuelto en malas situaciones Pero hay amigos, familia, hermanos Mi clica, mi música, un saboco hispano Respeto pa' mis panas, estoy metido la mano Y en la mera calle, cógelo sano Ese es el detalle, puro sol de calle Aquí no hay mentiras, no aceptamos falsedad Espalda con espalda, eso es lealtad Nos juntas siempre, una realidad Distintas males, distinta sangre Pero aquí, men, solo hay hermanos Una nación, un pensamiento Hacerlo siempre como lo siento Si tú me diste la mano cuando estaba caído Por eso lo llevo conmigo Porque me vimos días enteros festejándolo vivido Por eso lo llevo conmigo Si tú me diste la mano cuando estaba caído Por eso lo llevo conmigo Porque bebimos días enteros festejándolo vivido Somos dos filos del mismo puñal Donde come uno, comen cuatro A diario esquivo mucho, no entienden el significado La palabra amistad, no es solo darse la mano Donde come uno, comen cuatro Aquí no importa el dinero, ni el bien material Solo el amor, para recibir y dar Contra 21 marea vamos a avanzar Somos una piña quien nos va a tumbar Tú sabes que la vida se nos pasa rápido La calle no deja nada, solo llanto, mi bro La muerte se acerca peligroso en el perdón Pero mi mente siempre con mi sangre, hermano Ahora siente esta llama que quema conexión latina Recorriendo mis venas Hacha y machete como la voy, Colón Plantándole cara a cualquier cabrón Si tú me diste la mano cuando estaba caído Por eso lo llevo conmigo Porque bebimos días enteros festejándolo vivido Por eso lo llevo conmigo Hermano, prefiero pobre pero con todos Que ser rico y estar solo Pachamama Crew, Guanaco Conexión internacional La familia del hip-hop Uña y mugre, hermanos Donde sea, pa' las que sea Cuando querían venderme en pedazos, primo Una sola sangre Pachamama Crew en tu cara Guarda, guarda, guarda Check